¿Qué tal amigos de A la Parrilla con Manolo? El día de hoy nos tocó visitar el restaurante de hamburguesas de Gordon Ramsay en el Planet Hollywood, Las Vegas. ¡Comenzamos! Este restaurante está de moda en este momento y aquí vamos a ver en dónde está situado en el Strip de Las Vegas. Está justo al lado del París, París en frente del Hotel Belayo y en la entrada del Hotel Planet Hollywood ahí podemos ver el restaurante de hamburguesas. Y estas dos líneas de fuego que se alimentan de gas dan el toque distintivo a la entrada del local. Aquí vamos a ver cómo es la entrada, tenemos parte de lo que es el menú, tenemos una fotografía de entrada de Gordon Ramsay, tenemos algunas televisiones que proyectan juegos, partidos, deportes y demás. Tenemos una barra como se está viendo ahí enfrente, del lado izquierdo tenemos la cocina y en esta vista de frente podemos ver cómo están las mesas, que hay muchas mesas que son de dos en dos, hay pocas mesas de cuatro, algunas de seis y dos de ocho personas. Bueno, aquí ya vamos a ver cómo nos trajeron nuestras hamburguesas, en este caso pedimos una Ultimate Cheeseburger, que es la que estamos viendo aquí y también pedimos unas papas que son con parmesano y trufas y del otro lado vemos una Hell's Kitchen Burger, que en este caso podemos ver que su ingrediente diferente a las demás es un jalapeño que está laminado y está rostizado, lo cual le da un sabor diferente. Y en el caso de la Ultimate Cheeseburger es una combinación de quesos con la carne y así es como nos la llevaron, en este caso es tres cuartos y lo que más me impresionó de este restaurante fue la carne, por supuesto, y el pan. El pan es sumamente esponjoso con un sabor a mantequilla muy, muy definido. Aquí vamos a ver la carta y como ustedes ya saben tenemos un video de la que es la Backyard Burger, aquí se las voy a dejar en la parte de arriba y aquí podemos ver los diferentes platillos que ofrece, podemos ver las diferentes hamburguesas y también pues algunos aperitivos y bebidas que se ofrecen en este lugar. Cabe señalar que si quieren ir la fila normal es de 90 minutos y si son cuatro personas o más la espera es de hora y media por lo menos. Bueno amigos aquí llegamos al final de nuestro video, cualquier comentario que quieran dejar por favor déjenlo en la parte de abajo y como siempre les deseo, buen provecho.